sin alegría, sin este ambiente de gente que se siente contento consigo misma, yo no agarro como la energía de por la mañana. Así es, una buena vida. Esta entrevista va a dar una canción. ¿Va a dar una canción? De aquí sacas un disco. Pero ¿cómo diría esta canción? A ver. Despierta América, 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 América. Despierta América, América, América. La decepción de su fanaticada fue grande y fue tendencia por algo negativo. La semana pasada Wilfrido Vargas, el gran merenguero dominicano, Wilfrido Vargas, en Despierta América. Se había anunciado una presentación, una entrevista, vi a uno de los conductores inclusive hablando previamente sobre su admiración hacia Wilfrido Vargas. interpretó ahí a manera jocosa, hay unos temas de Wilfrido Vargas, algunos clásicos, pero cuando llega el hombre se notaba desnotado, desorientado. Parecía que estaba siendo presa de un humo. O sea, ¿verdad? O sea, yo creo que esa sería la definición. Estaba como prendido Wilfrido Vargas. Fue muy vergonzante verlo así, por momentos, wow, la gente, se dieron cuenta los presentadores de su estado. Creo que le dieron café, si mal no recuerdo. Y se fueron a una pausa. Realmente no lo entrevistaron porque no continuó la entrevista, fue muy breve por esa razón. Se veía extraño. Sale un comunicado de la corporación Wilfrido Vargas diciendo que él desde hace años tiene una suerte de tratamiento para la ansiedad y que ese día él se tomó sus medicamentos normales, iba a hablar de una actividad, además que se iba a dar, imagino que se dio en Florida, en un hard rock café de allá, y que parece que falló ahí el medicamento, no sé, no supe efecto, o el pico de crisis de Wilfrido pudo más. Tenemos al experto en cultura pop, a la máquina, al maestro Gabriel Cordero, para hablarnos de antecedentes de Wilfrido Vargas al respecto. Hay humos clásicos de Wilfrido Vargas, hay rumores de él que daten de los años 70, de los 80. Saludos, señores, pero antes de yo iniciar mi exposición me pregunto algo. ¿Y por qué Maracayo no está aquí cuando yo vengo últimamente? Él te huye. ¿Tú te acuerdas cómo le decían entre otros apodos a Relámpago Hernández en la cuadra ruta? ¡Gallina! ¡La gallina! De que quedó gallo no cabe. La verdad es que dice él aquí de los Legion, lo impones, lo impones. Miren, señores, Wilfrido tiene una trayectoria de más de 50 años, y yo voy a decirles lo que yo he observado en, digamos, esa trayectoria que yo la he visto completa. ¿Y qué me dice a mí la lógica? Lo han acusado de que él se dio un suape, un tremendo humo. Entonces, han dicho todo eso. Ahora, vámonos atrás. Vamos a los comienzos de Wilfrido. Un muchacho con 20 y pico de años forma una orquesta, una orquesta de merengue, a competir con quién, con Johnny Ventura, ¿verdad? El Dios. A competir con él. El Dios en ese momento. A competir con él no solo en la radio, sino en la innovación de un nuevo merengue, unos cambios, una cosa tremenda, una cosa nunca vista. No solo en eso a la competencia, sino también en un programa de televisión. Johnny tenía un programa en la mañana, en Reintel, creo que era, todos los domingos, y Wilfrido puso uno a las 2 de la tarde en el Canal 4, ¿verdad? Entonces, fíjate una cosa. Wilfrido era encargado de dirigir su orquesta, de los arreglos, dirigir a cada músico, dirigir las voces, que es una de las cosas más difíciles que puede tener un director de orquesta, la producción de los discos, producir su programa de televisión. Aparte de eso, tenía una cantidad tan grande de canciones escritas, y otros que le escribían para que él las montara. Yo que tenía entonces que verse compelido a, digamos, a dejarlas ahí, pero decía, caramba, yo quiero montarlas, y formó otra banda, que fueron los Hijos del Rey. Le encargan a Fernandito. Fernandito en esa época era baladista, todavía no era el gran fenómeno que conocimos después. Él le da la canción Tastico Enrique, que él la iba a montar en su repertorio, pero dijo, déjame dársela a este muchacho, que veo que él alcanza unas notas muy difíciles de alcanzar. Bueno, le da la canción Tastico Enrique, produce el disco, él todo lo hace él. Luego entonces lo entra a los Hijos del Rey, que los Hijos del Rey es propiedad de Wilfrido. Descubre a Bonnie Cepeda, también sus cantantes como Sandy Reyes, Vicente Pacheco, todo eso. Entonces, eso te dice a ti que una persona tan genial, y aparte de tan genial, con tantas responsabilidades, porque eso era una responsabilidad grande hacer todo eso, no podía estar en vicios. Eso es imposible. Principalmente el vicio del alcohol. Porque hemos visto muchos genios que con el asunto de las drogas podían hacer grandes cosas, pero el alcohol, tú sabes que ese no te deja. Cuando tú eres un borrachón empedernido, tú te das un swap y por más que sea, tú no puedes por dos o tres días hacer todas tantas cosas que hacía Wilfrido. Entonces lo grande de él era que duró tantos años consecutivos, tirando éxito, produciendo otros artistas, él, su banda, viaje, esto, aquello, y tú nunca lo veías fallar. Ah, pues peor entonces lo que yo puedo inferir. Lo que tú puedes inferir peor. Claro, porque si el alcohol no permite eso por la droga, sí, entonces. Otras drogas duras. No, pero otras drogas duras te pueden permitir tú crear, pero hay momentos en que tú vas a fallar, como en el caso de Fernández. Sí, porque lo que dice Gabriel me parece un punto de partida interesante, porque Wilfrido no solamente estaba creando, él estaba gerenciando. gerenciando. Exactamente. Entonces ya ahí, Mario, la cosa es diferente. Porque si tú estás creando música, si tú estás creando arte, usted ha arrebatado, puede durar una semana creando. No, sí, porque. Pero manejando carreras. Oye lo que pasa, según la nota del comunicado, de la oficina de Wilfrido, se llama Corporación Wilfrido Valles. Sí, sí. Ellos informan que Wilfrido desde joven, y ahí Gabriel nos puede ayudar a confirmar eso, si tiene información quizás de la prensa, porque quizás eso no se hizo público en su momento, sino ahora después. Desde joven está batallando con una enfermedad, con un tema de ansiedad, ¿no? Y depresión ahora. Entonces, lo que se combinó ahora para la dificultad que tuvo Wilfrido en Despierta América, es que él, aparte de la depresión y la ansiedad, está sufriendo un tema de la columna. Es la información que salió de la empresa de Wilfrido, y que él esa mañana, evidentemente, se medicó con sus medicamentos, vale la redundancia habituales, de la ansiedad y de la depresión, sumándole los medicamentos de la columna. Y sumando también, Mario, que él había amanecido en una actividad. No, sí, y que iba para otra, porque él le dice, él no estaba al 100%, porque estaba agotado, cansado, porque estaba cumpliendo compromisos. Se había medicado esa mañana con los medicamentos tradicionales de su ansiedad y de su tema. Súmale el tema de la columna que se está tratando. Y aunque él no estaba al 100%, que en una situación normal, él, por ejemplo, no había aceptado una entrevista así, por el compromiso que había contraído con la fiesta que tocaba esa misma noche, con un hotel, y el hotel ya había pautado, ¿no? Que él participara en Despierta América para la promoción. Él fue por cumplir. Yo no estoy al 100%, pero dame, voy a cumplir. Y se presentó. Entonces, ahí vimos lo que pasó en Despierta América. Esa es la explicación que da la corporación con relación a eso. Entonces, la duda que a mí me asalta es, Wilfrido había tenido situaciones similares en el pasado, de que había ido indispuesto, y de que había, se había llamado la atención por una situación médica. En los últimos cuatro años, más o menos, él, en entrevistas, no se ve mucho en sus cabales. No se ve muy lúcido, porque, mira, yo lo vi, lo vi en una entrevista que le hizo Junior, Junior Cabrera, ese respetado YouTuber, por supuesto, pero también, o sea, lo más importante, arreglista, y conocedor del merengue dominicano, y yo no lo vi tampoco, lúcido, o muy claro. Y una entrevista larguísima que le hizo Silvio Mora también. Silvio Mora tuvo que hacer un esfuerzo para mantenerlo enfocado. Pero, ¿a qué, 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 qué está pasando? Él comienza con sus medicamentos de la depresión, porque él antes, digamos, de los ochenta para atrás, lo que tomaba era un traguito social, pero luego que él comienza con su tratamiento, tú sabes que medicamento no quiere nada con alcohol. Él dijo, bueno, ya el traguito social no lo hago, para yo poder seguir mi ritmo de vida tan acelerado como él lo llevaba, por su trabajo, por tanta gerencia como hablamos ahorita. Pero, ¿qué sucede? Son alrededor de cuarenta años en ese consumo de esos medicamentos, y ya él no es el muchacho de veinticinco, veintiséis, treinta años, señores, ya son setenta y pico de años, ¿verdad? ¿Cómo es posible que usted, del equipo, los familiares, todo el que los rodea, lo mantengan en ese trote? Yo creo que. Estamos conscientes de que los artistas muy grandes se envician con el público, se envician del aplauso, ellos todos lo dicen, que eso es el vicio de ellos, el aplauso del público, pero usted tiene que tener gente al lado, ¿verdad? Que le diga, papá, tío, compadre, primo, jefe, mire, vamos a bajarle a esto, si antes hacíamos, si antes usted era una máquina que hacía, veinte conciertos en un mes, no, 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 vamos a hacer dos conciertos al año, como hace Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra vive tranquilo, Juan Luis Guerra también sufre de depresión, dicho por él mismo, que lo que lo ayudó a salir de la depresión fue los caminos del cristianismo que entró, y tú dirías, y alguien diría, ah, pero si el tipo sufren de depresión es porque están en algo, no, 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 ustedes saben que existe también la enfermedad de la depresión, una depresión te puede dar por un problema que te haya pasado, te dejó la novia, discutiste con tu mamá, tienes un problema económico grande, te puedes deprimir, pero también existe la enfermedad de la depresión, que es un asunto cerebral, de un asunto de la dopamina, de esos elementos que no se producen bien. Generalmente comienza por ahí, y eso que tú dices son temas disparadores. Otro dato, Gabriel, ellos, él también dice en el comunicado que él también sufre de déficit de atención, yo iba a decir eso, porque en su biografía, en su biografía autorizada, él dice que desde niño, desde niño, sufre de ansiedad y de déficit de atención, y por consiguiente, no lleva 20 años tomando ese medicamento, lleva mucho más tiempo quizá, hasta prácticamente toda su vida tomando este tipo de medicamentos. Aquí lo que se le complicó fue lo que explicaba Mario, que no, muy poca gente lo había analizado, el dolor de la espalda que él tenía, si él tomaba antidepresivos más seguramente desinflamatorios, obviamente esa combinación de los que en dado caso pudo haberse tomado es una bomba, es una droga prácticamente, por eso ustedes veían a Wilfredo Vargas que hacía como, ¿no? Como que su mismo cerebro no le estaba coordinando bien ni siquiera el lenguaje, como un borracho precisamente porque le hace falta oxígeno al cuerpo, para tú poder estar hablando adecuadamente. Y no es verdad, con ese grado de responsabilidad que él tiene, y entonces aparte de esos medicamentos que tiene que tomarse, no es verdad que se va a poner a beber rombo, eso no tiene lógica, porque entonces el tomar impide el funcionamiento de los medicamentos, eso es contraproducente, y fíjate que ese asunto del déficit de atención es muy usual en los genios, la gente que son muy geniales, normalmente son, volvemos a que haemos a Wally Guerra, Wally Guerra no se ha dicho nunca tiene déficit de atención, pero es muy despistado, que es algo similar, dicho por él mismo, es tan despistado el hombre, que una vez él contó que él, su primer carro que compró, él andaba a pie, pero compró un carro, va a Musical.ia a comprar el disco, la cosa que a él más le gustaba en esta vida, era comprar el disco de rock Musical.ia, va con su mamá, se desmontó, se desmontó, compró su disco, y después se para en la Bolívar a coger Gómez bajando, llegó a su casa, y en la casa le pregunta a la hermana, y mami, se recordó de que él la había dejado dentro del carro, los tipos muy geniales son así, muchas veces sufren de déficit de atención, porque nada más se concentran tanto en lo suyo, que son así, entonces Wilfrido tiene todo eso, entonces, eso de venir, que tenían humo, yo lo que vuelvo y repito, esos artistas así, tienen que tener gente que los quieran al lado, no nada más, vamos a producir, vamos a producir, vamos a producir gente que los quieran al lado, porque me recuerdo lo que pasó con Johnny Ventura, Johnny Ventura, en sus últimos tiempos, tenían ciertas condiciones de salud, claro, eran 80 años que tenía y todo eso, el último concierto que dio, creo que ese fue el último, el video está ahí, él está cantando, que ya no estaba para ese trote, ¿verdad? estaba entero el caballo, estaba entero, sí, sí, pero espérate, estaba una fiesta bacanísima, pero espérate, escucha, se pone malo, ahí, en pleno concierto, le buscan una silla en el escenario, eso está ahí, él, pero mírame, mírame Mario, él estaba así, y los músicos, di que tocando, y yo recuerdo el bajista, que tenía la cámara aquí, y él se volteó, di que mirando la cámara, riendo, se di que son profesionales, que es profesional del diablo, eso es profesionalidad, como usted va, oye, el público, yo hubiera ido ahí, yo hubiera pagado, yo agradecía más, que pararan el concierto ahí mismo, se lo llevaran rápido, a darle atención rápida, y si no había llegado, primero auxilio, vamos, primero auxilio, rápido, aquí hay un médico, que nos puede ayudar, pan, en una silla, ahí, en pleno escenario, con la bulla, la música al lado, y él así, pero por el amor del cielo, eh, si no, una locura, yo estoy de acuerdo contigo, eh, lo que si es cierto, con el tema de Wilfrido, que estamos, eh, haciendo la comparativa, es que, evidentemente, él no estaba, al 100%, y estaba en una situación, que, los efectos, que pudimos ver, en la entrevista de Wilfrido, eh, se parecen a lo de un humo, a lo de, una situación con, con la sustancia que estaba, falta de oxígeno, por eso hablas así, sí, parecía un humo, un pase, vamos a estar claros, ahora, que eso era un tema, de descontrol de él, que él estaba bebiendo, o que estaba tomando, se estaba sobre medicando, para, eso es lo que tiene, lo que hay que aclarar, de que no es así, que es una situación extraordinaria, por una condición que él tiene médica, ¿me entiendes? o sea, y la gente, lamentablemente, la farándula, el morgo, de los acontecimientos, hace que la gente, y más las redes sociales, permite a que todo el mundo, tenga una opinión, muy a la ligera, y yo veo, y le gusta creer lo malo a la gente, sí, no, y que se, no, y que se hacen una opinión, o sea, lo ven, ay, estaba borracho, pan, y lo postean, y todo el mundo replica eso, entonces, al que le llega, Wilfrido borracho, en Desperta América, mierda, estaba borracho, y yo le creo, al que lo escribió, si fuera borracho, por ejemplo, supongamos que haya estado borracho, yo como fanático, como tú, con Luis Miguel, yo se lo perdono, a Wilfrido Vargas, yo le perdono todo, si hubo alguien, que me hizo conocer el merengue, yo estando en México, fue ese señor, cuando yo era más muchacho, yo empecé a conocer, el merengue dominicano, por Wilfrido Vargas, iba mucho a México, tocaba mucho en México, tan es así, el pueblo mexicano, lo quiso tanto, y tuvo tanto éxito, que es el único artista dominicano, que tiene una estrella, y sus manos plasmadas, en un paseo de las luminarias, que así se llama, es como si fuera, el paseo de Hollywood, pero en Latinoamérica, es el más importante, no hay ningún otro, más que en México, y es el único artista, dominicano, y de merengue, que tiene su estrella, y sus manos, en esa, en ese, en ese paseo, de las luminarias, ahí solamente está, por ejemplo, Julio Iglesias, para que ustedes se den cuenta, de qué nivel estamos hablando, está Salma Hayek, por ejemplo, está Luis Miguel, y está Wilfrido Vargas, para que ustedes sepan, así que si Wilfrido Vargas, estuvo borracho ese día, en Despierta América, yo se lo perdono, porque si me gusta el merengue, a mí, desde antes de yo venir a este país, es por Wilfrido Vargas, no te perdono, que le hayas dicho, Wilfrido Vargas, aunque sea accidentalmente, aunque sea accidentalmente, Vargas, perdón, quizás te lo podía agradecer, porque Vargas, no, pero, pero hay algo, que me parece, que hay que puntualizar, cuando Wilfrido, sale, va saliendo al escenario, lo va recibiendo, la presentadora dominicana, de Despierta América, Francisca Lachapel, obviamente, uno se va dando cuenta, que ella, se percató, de que Wilfrido, no estaba muy bien, no sé, si fue el nerviosismo, que le ganó, el shock, de recibir a este hombre, en ese estado, pero quizás, si, pudo haber evitado, el bochorno, de Wilfrido, porque, cuando usted ve, que ella lo va recibiendo, es la primera, que lo recibe, tú vas dando cuenta, el diablo, este hombre está, este hombre está jodido, quizás, quizás, Francisca Lachapel, pudo haber manejado, la situación, de una manera, que no se expusiera tanto, Wilfrido, eso es lo que yo pienso, yo pienso que, yo pienso que, Dominicana, yo pienso que hay, yo pienso que hay una empatía, Wilfrido es un símbolo, mira como uno lo está rescatando, a pesar de todo, y le duelen, y a uno le duelen, las burlas de la gente, pero, creo que, pero que es lo que sucede, tú sabes que, eso hay que considerar, es que a ellos le contaba, de que él no estaba borracho, ¿por qué? Porque quizás en el camerino, antes de él salir, claro, oye, cuando tú te dan humo, ese estufo, no hay quien lo pare, ese estufo da, si ellos hubieran sentido, olor a alcohol, ahí quizás hubieran tomado, yo no hablo de humo, yo no estoy hablando de humo, yo estoy hablando, yo estoy hablando, de la, pero lo que te estoy diciendo, de que no es un tipo, que está en su cabal, no está en su cabal, pero ellos confiaron, en que, si no le dio ningún olor a alcohol, ellos confiaron, bueno, él viene amanecido, de una presentación, vamos a ver, yo entiendo a él, él dice en el momento, que lo vio, porque ya desde que lo ve, se percata, de que algo no está bien, ahora bien, yo, para mí, no sería justo, en dilgarle algo de responsabilidad, a Francisca Lachapel, porque imagínate, ella es una simple presentadora, que tiene una estrella, de la envergadura, del tamaño, de Wilfrido Vargas, con unos espectadores, de más de 20 millones de gente, viéndote en directo, ¿qué ella podía hacer, en ese momento? Frenate, espérese, Wilfrido, no sabe, que usted se ve, en ese tipo de programas, en ese tipo de programas, espérate, quizá un veterano presentador, lo hubiese manejado, de una manera distinta, pero yo no puedo, que por eso, decir no, Francisca, o sea, no puedo indirgarle la responsabilidad, a ella, en ese tipo de programas, ahí sí se respeta mucho, es una variable, es una variable a considerar, ahí se respetan mucho las jerarquías, eso no le pasa, en el programa, mira, en ese tipo de programas, de Estados Unidos, Univisión, Telemundo, Televisa, se respetan mucho, las jerarquías, de los productores, y de los directores, aunque, la Chapelle lo haya visto mal, en el chicharito, que tiene todo conductor de televisión, en esa, de esa categoría, el productor dice, no, adelante, y hace lo que el productor, le está diciendo desde cabina, aunque la Chapelle lo hubiera visto mal, si el productor le está diciendo, no, entrevístalo, siéntalo ahí, lo tiene que hacer, ya ni siquiera estoy hablando de productor, porque esta generación del espectáculo, le gusta esa vaina, también, tú entiendes, hacerlo ridiculizar, a Despierta América, eso le convino, eso a lo único que le convino, fue a Despierta América, poner a Wilfrido, hacer el ridículo, y ellos ser tendencia, porque eso le pasó a ellos, quizás no a ponerlo, fueron tendencias, tú puedes estar seguro, pero lo dejaron fluido, tú puedes estar seguro, era, pero no con intención de hacer lo que la armada es, por eso es que yo apelo, al tema, de la empatía, de la nacionalidad, y del respeto, por eso yo lo digo, a eso es que me refiero, oíeme, y eso es para cerrar brevemente, ahí yo estoy de acuerdo con Eben, y hay que verlo desde el siguiente punto de vista, pudieron, que eso contrasta con lo que uno está pensando, lo que tú planteas, bueno, quizás el camerino estuvo bien, y después que estuvo mal, y si no, y si él estuvo mal, desde el camerino, y la producción, como dice Fernando, lo vio, dijo, no espérate, esto fue un boom, vamos a sacar a ese tipo ahí, así que era ridículo, y somos tendencia, se aprovecharon de la figura de Wilfrido, para hacer esa tendencia, de recuperar, eso pudiera ser, no estoy diciendo que fue lo que pasó, pero está en la mesa, y pudo haber pasado, y ahí tú ves, eso sí yo no lo dudo, que pudieran haber hecho eso, y de contratarse a eso, entonces, el agente de Wilfrido, que ahí es que, ven el tema de que tengo un agente que lo quiera, coño, él estaba solo, ahí el camerino, no creo, no, Wilfrido tenía su, entonces, si lo obligaron a salir por el compromiso, ellos pueden hacer y le mandar a esas cadenas, aquí lo que prima, aquí lo que prima es lo que dije anteriormente, los familiares, y la gente que los rodea, tienen que querer, quererlo a él, más como persona, que como, como producto, como fuente de sacar dinero, verdad, y no ponerlo a esos trotes, y él no está para esos trotes, ningún artista, cuando pasa de 70 años, puede seguir en ese trote, de la juventud, de que, concierto hoy, amanecí, entrevista ahorita, rueda de prensa ahorita, después otra presentación, no, 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 pero hay que ver, hay que ver cómo era su carácter de Wilfrido, hay que verlo, porque hay artistas que les importa que le diga a su propio mamá o su pareja, ahí está José José, por ejemplo, le decían, le decían, y el tipo seguía en lo mismo, así que, bien señores, esta es la quinta pata, con nuestro, eh, habitué, habitué de los jueves, de los jueves, ahí viene un canal, ahí viene un canal poderoso, vamos a ver, vamos a ver lo que viene, pero, pero mientras tanto, después del sábado, mientras tanto, eh, este experto en cultura pop está con nosotros, rockero, rockero, una vez a la semana aquí en la quinta pata, recuerden que el próximo sábado, sábado, hoy estamos, ¿cuánto? Hoy estamos, sábado 20, sábado 20 de enero, a las 8 de la noche, vamos a tener un en vivo, aquí en este espacio virtual, de la quinta pata, el primer en vivo de nosotros, junto a ustedes, vamos a estar comentando, hacer un resumen de los temas de la semana, también respondiendo preguntas, por supuesto, de ustedes, nuestra audiencia, que nos han llevado hasta aquí, que nos han dado el privilegio, de, de, de su atención, eh, somos ya más de 14 mil, eh, 14 mil 157, estamos creciendo, cada minuto, estamos creciendo aquí, en la quinta pata, así que no, no, no se nos, no, no, no falta en esa fecha, ¿no? Esa cita, sábado 20 de enero, 8 de la noche, aquí, el en vivo, de la quinta pata, máquina, te sabe, adelante, ¡Gracias!